Bien, aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. Cuarenta y dos perdedores. Yo desayuno perdedores. ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar. Un desayunito estaría bien. No, 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 no. Concéntrate. Velocidad. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. Oye, rayo. ¿Listo? Claro que sí. El rayo está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!